El denominado Frente Nacional Anti-AMLO está convocado para este sábado 30 de mayo a una caravana de vehículos en las principales ciudades del país para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Frena es un movimiento que pretende conseguir la renuncia del presidente en México, Andrés Manuel López Obrador, y según un video que circula en las redes sociales, integra a personas de todos los partidos políticos, clases sociales, empresarios y sectores del país. Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, uno de los impulsores de Frena, asegura que México tiene un sistema político decadente que ha impulsado a la ciudadanía para realizar este Frente Nacional que busca la dimisión del presidente de la República, puesto que las propuestas de AMLO hasta el momento han sido gato por liebre. En Mérida, la caravana saldrá a las 9 de la mañana del Congreso del Estado en dirección al Monumento de la Bandera. Gracias. Gracias. Gracias.